Ha llegado el día de hacer nuestro proceso, así que muy tempranito, son las 7 de la mañana, ya se está bañando mi marido, ahora me va a tocar bañarme a mí, así que, este, pues bueno, acompáñenme a bañarme y ahorita vamos a ver qué rollo. Así amanece, miren, qué bonito, qué bonito día, qué bonito día, me encanta. Los colores que se ven ahí al fondo. Vamos a bañarnos de volada, porque van a pasar por nosotros, porque van a pasar por nosotros ahorita ya, entonces, pues bueno, hay que bañarnos rápido y, pues bueno, ya nos vamos a bañar, así amanezco. Ya estamos listos, ahora sí ha llegado el momento de irnos, hoy me puse chorcito, a lo mejor al rato vamos a ir a la playa, pero pues bueno, ahora sí ya estamos listos para irnos, van a pasar por nosotros, entonces pasan por nosotros y nos vamos a hacer la donación. Hoy no me traje, este, nada del cabello, lo traigo con pura agüita y así, pero fíjense que me está gustando, porque siento que con lo que me pongo se me hace luego duro y se me desenreda más fácil, pero bueno, ahí lo vamos a estar probando, las quiero. Y pues bueno, ya vamos a trasladarnos, porque estábamos cerca de 40 minutos del hospital y aquí ya estamos llegando al hospital, donde vamos a hacer el proceso de la donación. Ahí está mi esposo, primero me tocó pasar a mí. Y pues bueno, aquí vamos a empezar a recolectar la muestra, miren nada más cómo está la salita, la verdad muy diferente a la última que fuimos, esta está como más confianza, más tranquilidad, más privada, diferente. Y pues bueno, voy a empezar a hacer la tarea, a este, recolectar la muestra y posiblemente le van a avisar para que ya vengan, así que pues vamos a seguir echándole ganas en este proceso. Pues aquí ya está pasando mi esposo, la verdad es que este conmigo fue rápido y ahora voy a ver cómo le va. Oigan, ya terminamos de dar las muestras, aquí vengo con Aldo, este, vamos a ir, allá viene Marco, mira. Marco, no es Marco, sí es Marco. Marco, Marco, y nos van a decir al ratito, ya nos van a checar nuestras muestras y las va a revisar el doctor, vamos a ir a desayunar y el doctor nos va, es por acá, ¿verdad? Gracias. Hasta luego, buen día. Con permiso, gracias. Y el doctor nos va a decir en un ratito más, pues cuál fue la mejor muestra y ya nos van a dar el resultado y todo el rollo, entonces pues ya. Ay, yo quería esa camioneta. Vamos a esperarnos, desayunar. Oigan, ya vamos a esperarnos aquí a desayunar, estamos muy contentos, vamos a entrar aquí a desayunar y pues vamos a desayunar. Estamos aquí, aquí estamos en punta, ay no puedo decir verdad. Estamos en un lugar y ahí atrás está el mar, a ver si al ratito vamos para que vean el mar y lo conozcan, así que vamos a desayunar. Y pues bueno, mientras esperamos a que en el hospital nos den los resultados de las muestras, nos trajeron a este cafecito, la verdad se ve muy a gusto, me gustan mucho este tipo de lugares porque siento que son como muy, no sé, románticos y aparte hoy día del amor y la amistad al lado del mar porque la verdad el mar estaba aquí bien bonito, delicioso, está como una tipo cafetería donde pedimos algo de almorzar, nos acompañó Marcos al cual le agradecemos muchísimo que nos haya traído por acá y bien les voy a enseñar el mar para que vean qué bonito estaba, estábamos en la orilla, no sé por qué no nos dejaron como pasar más allá pero el mar se veía súper bonito y súper a gusto, el clima delicioso, así que aquí nos vamos a esperar a que nos den primero que nada que nos digan si las dos muestras, aquí estoy comiendo, pedí un licuado de plátano con un burrito de huevito muy rico y un cafecito, les decía que aquí nos vamos a esperar a que nos digan primero que nada si las muestras están bien porque en dado caso que se necesiten más muestras tenemos que regresar al hospital, por eso tendríamos que esperarnos como una hora cerca del hospital por si ocupaban alguna segunda muestra, adicional también pues nos íbamos a esperar a que nos dijeran quién iba a ser el donante, recuerden que lo que hicimos los dos porque la verdad es que los estudios previos que nos hicimos salimos prácticamente iguales en los resultados, eran valores muy muy mínimos los que nos marcaban la diferencia entre uno y el otro y el doctor nos sugirió que los dos entráramos al proceso y que ese día, o sea al día de hoy él iba a decidir de acuerdo a la mejor muestra que obtuviera, ya que en los resultados preliminares pues los dos salíamos con valores muy similares, entonces pues nosotros por eso hicimos eso aquí estoy comiendo mi burrito bien delicioso, la verdad es que estaba con hambre les he de confesar que si estos procesos te ponen un poquito, pues no sé si nervioso es algo que no es común que hagamos, entonces sí, de alguna manera, sí lo noto mucho en mi hambre se ve más impactada, no sé por qué, como que tengo más hambre de lo normal pero pues bueno, aquí estábamos esperando, nos estábamos platicando, estábamos decidiendo qué tours íbamos a hacer porque aquí nos recomendaron varios tours vamos a hacer uno en la noche, o sea hoy van a ver el video ya sea hoy más tarde o mañana de un lugar muy romántico, particularmente es Día del Amor y la Amistad entonces vamos a irlo a festejar con una noche al estilo de un show de la naturaleza que creo que va a estar muy padre y muy bonito, así que vamos a esperarnos a que sea en la tarde y vamos a ir, obviamente les voy a grabar video y les voy a estar compartiendo y también estábamos decidiendo sobre qué tour, porque pues ya que estamos en un lugar de playa pues hay que aprovechar los tours, ¿verdad? entonces el día de mañana también vamos a hacer otro tour que la verdad, yo no estaba tan seguro porque en este tour implicamos nadar forzosamente 75 metros yo sé nadar pero no soy tan experto, entonces estoy como pensando, todavía no los separo pero probablemente vayamos a ir a este tour pero entre que estábamos esperando el resultado, entre que estábamos platicando de los tours entre que estábamos platicando de cosas de la vida, pues la realidad es que estábamos ya a la espera de que nos dijeran qué onda, mañana ya les voy a platicar yo, de hecho sí nos dijeron que ocupaban una segunda muestra porque nosotros queríamos vitrificar el que no saliera el donante y lo queríamos vitrificar para un proceso que pudiéramos planear para después sin embargo, la realidad es que mejor decidimos que no mejor la realidad es que vamos a dejar que esto fluya y después ya vamos a decidir si sí o si no pues aquí estaba mi marido también esperando y listo, ha llegado el momento de irnos porque ya tuvimos los resultados pero esos resultados, ¿qué creen? ahorita pues nos acaban de avisar quién de los dos fue la muestra que salió, pues ahora sí que la mejor, por decirlo de alguna forma la que tiene mejores probabilidades de que el embrión salga con éxito ya lo sabemos, es algo que más adelante lo vamos a compartir no queremos tampoco como, nunca lo vamos a decir, nunca lo vamos a compartir porque probablemente dice lo vamos a compartir ahorita no es el foco, ahorita lo más importante es que ahorita no es lo más importante, ahorita el foco del tema ahorita lo más importante es que pues todo salga bien conforme está planeado llegamos al hotel, vamos a descansar y en la tarde vamos a irnos a un tour a festejar el Día del Amor y la Amistad porque particularmente hoy es el Día del Amor y la Amistad justamente siempre nos pasan cosas interesantes soporten perras importantes así que hoy nos vamos a ir a festejar el Día del Amor y la Amistad a un lugar muy romántico y les vamos a estar compartiendo al rato otro story time de donde vamos a pasar el Día del Amor y la Amistad para que estén pendientes bye